Sucedió que un día los habitantes de Llano Lejano se reunieron en asamblea bajo la sombra de Roble Redoble. Soy Roble Redoble y extiendo mis gamas en la plaza mayor de Llano Lejano. Bajo mi sombra se reúnen en asamblea los habitantes del lugar. Cuando necesitan reunirse golpean mi tronco hueco que resuena como un tambor y todos se acuden a la llamada. Aquella mañana Gorila Lila había golpeado el tronco de Roble Redoble con sus manzanas y allí estaban todos los habitantes de Llano Lejano, serios y silenciosos. Antes siempre reinaba la alegría en Llano Lejano, pero desde hace algún tiempo todos andamos tristes y recelosos. ¿Y por qué? Porque ninguno estamos contentos de ser lo que somos. Soy oso patoso, pero me gustaría ser como gato barato, que es elegante, muy ágil, salta y camina por las alturas con mucha facilidad. Yo soy gato barato y me gustaría ser como oso patoso, que es tan fuerte y valiente y no tiene miedo a nadie. Y me gustaría ser como el conejo viejo, que es tan sabio y delante. Soy conejo viejo y me gustaría ser como gallo malayo, tan elegante y distinguido y todos pendientes de su canto. Yo soy perro gamberro, me gustaría ser como Gorila Lila, que trepa tan bien y además es muy fuerte. Y yo quiero ser como perro gamberro, que es tan inteligente, además es muy amigo de los hombres. Pues así están las cosas. Todos los animales están descontentos con lo que son y envidian a los demás. Además, yo por mi parte estoy contento con lo que soy. Yo soy vaca retaca y me gustaría ser como zorra con gorra, que es astuta y siempre se entera de todo. Yo soy cerra con gorra y me gustaría ser como vaca retaca, que tiene tanta paciencia, nunca se enfada por nada. Yo soy la oca loca y me gustaría ser como urraca flaca. Yo soy urraca flaca y me gustaría ser como oca la loca, que todos admiren su caminar y su figura. Yo soy pantera fiera y me gustaría ser como borrego lego, que tiene tantos amigos. Siempre está rodeado de toda su familia. Yo soy borrego lego y me gustaría ser como pantera fiera, tan ágil y veloz. Además, todo el mundo la teme. Esto no puede continuar así. Antes todos éramos felices y sin embargo, ahora todos estamos tristes. Hay que hacer algo. Por eso he convocado una asamblea. Hablaron y hablaron, pero no llegaron a ningún acuerdo, hasta que a Oso Patoso se le ocurrió una idea. ¿Por qué no vamos a visitar a Hada Callada? Hada Callada vive en lo alto de la montaña uraña. Es pequeña y celeste, Hada Callada. No montaña uraña, que es grande y verde. Nunca habla, pero sonríe siempre, mientras agita su varita mágica. Y siempre va con ella, todo regordo, revoleando sobre su cabeza. Es el único tordo del mundo que tiene la pluma dorada en vez de negra. A mí me parece una buena idea. Sí, es una idea muy buena. ¡Una estupenda idea! ¡Muy buena idea! Eso mismo fue lo que pensaron y dijeron los demás habitantes de Llano Lejano, reunidos en asamblea en la Plaza Mayor a la sombra de Roble Redoble. Pongámonos en camino sin demora. Si vais a buen paso por la vereda empinada que conduce a la cima de montaña uraña, encontraréis a Hada Callada. Anda que te andarás, llegaron a Fuente Caliente. Mirad, de esa enorme roca brota un chorro de agua. Por eso meaba en Fuente Caliente. El agua fluye de mí a muy alta temperatura y se extiende y me anda por la hierba como un arroyo. Por eso no se ven peces en tu corriente. Es un animal que habita en mi orilla el rana galana. Mirad, ahí viene el rana galana. ¿A dónde ha estado comitiva? ¿Cuál es la razón de nuestro perimigraje? Vamos a visitar a la Hada Callada. ¿Ya veis la correjula rosada? ¿La qué? La correjula rosada es una flor con forma de campanilla blanca, casi siempre, pero alguna vez nace de color rosado y si no encontráis una de estas para el homojeromo no saldrá en la calcera amarilla oso patoso, gato garrabato, gallo melayo, conejo viejo, perro gamberro, guarela lila, vaca redtaca, zorra con gorra, oca la loca, hurraca flaca, pantera fiera, borrego luego y todos los demás pusieran a buscar la correjula rosada. Busquemos por los alrededores. A mí se me da bien buscar. ¡Ahí está! Sí, yo soy la correjula rosada, una planta que les gusta mucho a los gnomos. Les gusto porque conmigo pueden preparar muchas de sus pociones mágicas. Yo la cojo y la guardo. Entre mis manazas estará protegida. ¡Eh tú, gorila, ten cuidado! No me aprietes, que me ahogas. Yo soy una planta y necesito oxígeno a mi alrededor. ¡Gracias, rana galana! Pongámonos de nuevo en camino. Anda que te andarás, llegaron a Pino Moíno, el árbol más alto nunca, que nunca nadie viera. ¿A dónde os dirigís? Vamos a visitar a la callada. ¿Lleváis el huevo de plata? ¿El qué? El huevo de plata. Está en el nido que está en la copa de Pino Miíno. Y si no lo encontráis y se lo lleváis a No Mojeromo, No Mojeromo no se abrirá la cancela amarilla. Llevamos la corruela rosada. La corruela rosada es la corruela rosada, y el huevo de plata es el huevo de plata. ¿Y qué va a ir a buscarlo? Yo creo que Oca la Loca, o Raca Flaca y Gorila Lila deben subir a la copa de Pino Moíno en busca del huevo de plata. Hoy es miércoles, y los miércoles nos está prohibido a las ocas subirnos a los árboles. Indudablemente yo puedo trepar en un santiamén por el tronco de Pino Moíno hasta llegar al nido donde está el huevo de plata. Pero soy el encargado de custodiar la corruela rosada y por nada del mundo voy a soltar la flor. Pues tendrá que ser una hurraca flaca. No tendré más remedio que ocuparme de resolver yo solo el problema. Alisa tus negras plumas y remonta al vuelo en busca del huevo. Ya le hemos perdido de vista. Urraca flaca está tardando en llegar. Me estoy poniendo nervioso e impaciente. ¡Aquí viene, urraca flaca! Con el huevo de plata en el pico que lo guardé que lo guardó oso patoso. Gracias, ardilla chilla. Pongámonos en camino. Para que te andarás llegaron a los dominios de Gnomo Jeromo, el guardián de montaña uraña. ¡Mirad! Ahí está Gnomo Jeromo comiendo nueces, vestido de rojo y con su larga barba hasta el suelo. Deteneos en silencio. Si algo que los gnomos no soportan es que los interrumpo cuando están comiendo nueces. Dicen que el gnomo Jeromo se enfada mucho y a lo mejor no nos quiere abrir la cancela amarilla. Es mejor que permanezcamos inmóviles y esperemos hasta que se coma la última nuez. Fue entonces cuando el gnomo Jeromo reparó en sus visitantes. Estaba de buen humor y dando saltos se les acercó. ¿Quiénes sois vosotros? ¿A dónde os diréis? Vamos a visitar a Hada Callada. ¿Traéis la correhuela rosada? Aquí está la florecilla con forma de campana. Muy bien, muy bien. ¿Traéis el huevo de plata? Aquí lo tienes. Muy bien, muy bien. Enseguida os habla la cancela amarilla. Nomó Jeromo dando saltos se dirigió a un alto seto y haciendo presión con los pies abrió la cancela amarilla. Seguid este senderillo de arena. Al final de él se eleva a la mansión de Hada Callada. Ahí está sonriendo el pie de la escalinata de su mansión. Está sentada en su sillón favorito y sobre su cabeza revolotea torno regordo como una brinda de sol. ¿Qué es lo que os sucede? ¿Por qué habéis venido a ver a la Hada Callada? Uno por aquí, otro por allá. Este se detiene, aquel sigue. Los visitantes contaron entre todos lo que les sucedía y por qué habían venido a ver a Hada Callada. Ninguno de nosotros está contento de ser lo que es. El llano lojano siempre es un modo de la alegría. Ahora y ahora estamos tristes y recelosos. Cada uno de nosotros quiere ser como otro. Esperad, ahora Hada Callada sacaros su bonita mágica y podréis encontrar la solución. Normalmente permanezco callada, pero veo que habéis hecho un largo viaje hasta aquí para encontrar una solución a vuestros problemas. Por eso quiero felicitaros. Os diré que voy a ayudaros. Cada uno de los visitantes de llano lejano contempló ante sí como una gran pantalla que sería su futuro si Hada Callada cumpliera sus deseos. Todos envidiáis a alguno de vuestros amigos y no os fijáis en las cosas buenas que tenéis cada uno. Ahora vais a poder ver la realidad. Si sea de lo que queréis, así será vuestra vida a partir de ahora. Veo que tengo que estar encaramado a un tejado mirando a la luna como gato barato. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que robar mil de las colmenas como oso patoso y las alejas me van a moler a picotazos. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que me tengo que meter en una madriguera como conejo viejo y mis plumas rosadas se mancharían de tierra y no podría lanzar mi quicriqui y a mí eso no me gusta ya. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que subirme a la cerca del corral como gallo malayo somnoliento y tambaleante. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que trepar por un árbol como gorila lila mordisqueando hojitas tiernas. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que estar correteando detrás de un rebaño de ovejas como perro gamberro durmiendo luego en una casilla de madera. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que estar rondando una cabaña como zorra con gorra persiguiendo a unas ruidasas unas ruidosas y asustadas gallinas. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que estar tumbada en mitad de un prado como vaca de taca durmiendo un hartón de hierba. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que estar en la copa de un árbol como hurraca flaca contando piedecillas y colores botones y clavos y me da vértigo. A mí eso no me gusta. Prefiero quedarme como estoy. Veo que tengo que estar dentro de la selva la visión. Se miraron unos a otros en silencio. Habían comprendido y exclamaron todos. oso patoso, oso patoso, gato barato, gallo malayo, conejo viejo, perro gamberro, gorila lila, vaca retaca, zorra con gorra, poca la loca, hurraca flaca, pantera fiera, borrego lego y todos los demás emprendieron camino de vuelta a llano lejano. Sentada en su sillón favorito, hada callada seguía sonriendo mientras tordo regordo como una novecilla de oro revoloteaba a su alrededor. Gracias por ver el video.